Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En este video tutorial vamos a compartir con respecto al grabador, ya sea NVR, XVR, DVR, etc. Cómo yo puedo determinar o diagnosticar si la entrada de video de los VNC, como la salida o los audios están funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque en la vida real nosotros también nos dedicamos exclusivamente a lo que es las instalaciones y todos los días se va aprendiendo algo o algo. De verdad, todos los días se va aprendiendo, sabiendo un poco más. Entonces muchas veces tú llegas donde el cliente y obtienes un grabador y te dicen que el grabador no está, se perdió un canal. No el cambio. Entonces tú le cambias el balón, le cambias el DC, le cambias el cable, el coaxial, la red, etc. Pero no te funciona. Entonces, pero tú no te has puesto a pensar que electrónicamente puede haberse dañado el canal de ingreso. ¿No es verdad? Se pudo haber dañado el canal de ingreso o se pudo haber dañado el del video. ¿Qué es lo que sucede? Les comparto. Estamos ya por terminar el segundo grupo de WhatsApp de personas especialistas en CCTV. Hay desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Casi todos los países están o todos los países están cuyo objetivo es podernos ayudar, compartir experiencias. Y si tú te dedicas a la CCTV, me puedes escribir a mi WhatsApp. Aquí está mi número telefónico. Estoy en Guayaquil, Ecuador. Me puedes escribir para contactarme y añadirte el grupo. Entonces, regresando al tema, nosotros lo que vamos es a medir son los ohmios. La resistencia que hace el componente electrónico. ¿Qué es lo que quiero decir? Vamos a necesitar, es un multímetro, un multímetro en este caso, como lo he conversado en los otros videos, es preferible que sea un video, un tester de forma análoga. Vamos a utilizar la medida en ohmios, porque vamos a medir en ohmios y en la escala 1x. Y la raya o el indicativo en el visor es la de color azul. Con esta es lo que nosotros nos vamos a medir. Entonces, yo tengo un multímetro análogo. Voy a medir o voy a ver, voy a medir. La palabra correcta sería medir. ¿Por qué? ¿Por qué vas a medir? Porque el multímetro le va a entregar un cierto voltaje a la entrada del VNC. Y tú le vas a ver la resistencia. ¿No es verdad? Si tiene resistencia, significa que sí está bueno el conector VNC. Entonces, tenemos el multímetro, lo tengo en 1x, vamos a utilizar ohmios y vamos a medir cada uno de estos para ver si está bueno el VNC. Igual, vamos a medir lo que es el RCA del audio y el video. Entonces, ¿en qué va a consistir? En que con el multímetro tengo el positivo, que es el rojo, y el negativo, que es el negro. Yo le voy a insertar la punta, la punta, llamémoslo así, de color rojo para que sea el positivo. ¿No es verdad? El positivo. Yo sé que dentro del grabador, dentro del grabador, tengo algunos componentes electrónicos, baristores, diodos, etc. Pero ahorita no. Ahorita lo que me interesa es simplemente determinar de una forma rápida si el conector de entrada está bueno o está averiado. ¿Por qué? Porque cuando se te daña a ti, este chip que es el decodificador de audio y video, por lo general, este chip de las 8 cámaras te maneja por lo general 4. Siempre vas a encontrar 4, un chip, entonces si se te daña este, se te va a añadir 4 cámaras. No se te va a dañar una, sino se te va a dañar 4 cámaras. Se puede haber dañado un baristore, etc. Bien. Entonces, ingreso el positivo y el negativo lo puedo hacer de dos formas. Si yo no quiero abrir el grabador, el negativo también lo puedo poner sobre la carcasa. Sobre la carcasa. Entonces, tengo dos opciones. Si abre el grabador, le inserto el positivo y el negativo lo puedo poner sobre la carcasa. O, si tengo la posibilidad de haberlo abierto, le puedo poner en tierra. El negativo va acá. Entonces, yo tendría el negativo en la tarjeta madre o también en el BNC mismo. De esta sería la forma. Yo colocaría el positivo dentro de una de las entradas de BNC y con el negativo yo vería... tendría que tener resistencia, resistencia. La resistencia se mide en ohmios, ¿no? ¿Verdad? Y lo que es azul es lo que me está diciéndome lo respecto al ohmio. Y para saber que está bueno, debe de estar menor que 0.98. Menor que 0.98. Como está menor que 0.98, ¿no es verdad? Esta es la escala de 100. Yo más o menos por aquí debe de estar los 75, 80. Está menor. Significa que está bueno. Yo lo puedo medir en ambos lados. Ambos lados me debe de dar igual. Es una resistencia. Entonces, si yo pongo el positivo en el tornillo y el negativo acá, de igual forma, me tiene que marcar los mismos menor a 98 ohmios. ¿Verdad? Ahora, puedo probarlos y yo verifico si está bueno o está malo. De una manera sencilla, como yo puedo determinar si el canal de entrada de BNC, de la cámara, que no me está saliendo. ¿Verdad? Yo muchas veces le digo a los clientes por el WhatsApp o con colegas, digo, colócale en otro BNC, en otro puerto, en otro canal. Y si funciona. Pero cuando le pongo en el canal 3, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces sucede? Supone que la entrada de BNC puede estar dañado. Eso puede estar dañado. Entonces, lo que es el video de igual forma, acuérdenme que lo medimos en ohmios, debe ser menor a 0.98. Y lo que es audio entrada y audio salida. ¿Cómo yo lo compré? Aquí tú lo que vas a comprobar es continuidad. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que no te debes de marcar. Aquí ya no es resistencia, sino es continuidad. Entonces, tienes los RCA. De igual forma, le vas a colocar el positivo, le pones el negativo y aquí no te debe de marcar nada. No te debe de... Igual forma, le pones en X1. Pero aquí no te debe de marcar absolutamente nada. En X1, si no marca, significa que está bueno. Si te marca, significa que hay una resistencia y está dañado. Aquí también lo estoy visualizándolo, poniéndolo del otro lado, al revés, como hubiera dicho mi papá. Entonces, aquí te comparto dos sitios web donde puedes encontrar herramientas, software que es muy útil con respecto a los desbloqueos de los grabadores. Tienes otro sitio web donde, espero que me visites, puedes encontrar trucos y consejos de lo que vine a hacer. Este es mi número de mi celular. Si está en mi alcance, yo con gusto te voy a ayudar. Pero preguntas concretas. Hay muchas personas que me escriben y me dicen, no, quiero que me ayudes a instalar todo. O yo quiero ver en el celular y quiero que me enseñes desde el inicio. O sea, no es que mi trabajo yo estoy cobrando por asesorarlo. Yo simplemente lo que te digo son las cosas claves que puedes hacer. Pero todo un proceso, eso no lo voy a hacer. Eso no lo voy a hacer. Te puedo dar ciertos tips para que tú lo hagas. Bien, espero que te haya gustado este pequeño tutorial. Yo lo veo interesante. ¿Por qué? Porque esto sí se ve en el día a día. Bueno, espero que te haya gustado. Dame me gusta. Si eres técnico, instalador, profesional, me puedes escribir a mi WhatsApp para contactarte. Y añadirte al segundo grupo. En este año, 2018, solamente voy a hacer dos grupos, nada más. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.